La oportunidad El corazón, los de la vida Nos quito y que nos nieguas Quien quiera una oportunidad Sufrir, vivir, siente las consecuencias Tus almas, en él en consecuencia Que más te da, si es que olvidar Más la mirada entre ti Espera una oportunidad Y descubres lo que tienes A donde fuera pasión Donde quedó la ilusión La oportunidad Quien quiera una oportunidad Siempre es igual Y una vez más Te quedas con el tendidor Hay que esperar con precisión El gran momento de la acción Y la verdad del corazón Lo que la vida nos quito Y que nos nieguas Quien quiera una oportunidad Creer, sintiendo El miedo entre la gente Sentir, creer, el miedo entre la gente No es que siempre una luz No es que siempre una luz Viendo la ciudad Es tu oportunidad Tiempo de levantarse Abraza tu verdad No pueden detenerte Es tu oportunidad Tiempo de levantarte Abraza tu verdad No pueden detenerte Es tu oportunidad Tiempo de levantarte Abraza tu verdad No pueden detenerte Gracias Es el momento de la acción ¡Suscríbete al canal!